Muy buen día. La ponencia que en esta ocasión les comparto lleva el título de El balón sale y será córner, propuesta para enseñar el futuro morfológico. Mi nombre es Sara Quintero Ramírez y soy profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. El plan de esta presentación es el que ven ustedes aquí en esta diapositiva, en donde primeramente les voy a presentar el objetivo, enseguida hablaré de la originalidad de la propuesta, posteriormente presentaré el marco teórico, en sí la propuesta didáctica, los resultados esperados y finalmente las conclusiones. Así pues, el objetivo de esta presentación es justamente proponer una secuencia didáctica que consta de diferentes sesiones concebidas para la enseñanza de los diversos valores discursivos que despliega el futuro morfológico en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera, especialmente en un contexto universitario como el que presenta la Universidad de Guadalajara con estudiantes de diversas partes del mundo. La originalidad de esta propuesta, bueno, pues consiste justamente en trabajar con textos auténticos para la enseñanza del futuro morfológico con una diversidad de valores discursivos en diferentes géneros. Esto sobre todo porque en muchas ocasiones en los libros de texto que se utilizan en el marco de nuestra universidad para enseñar el español como lengua extranjera, en muchas ocasiones se señala que el futuro morfológico casi no es utilizado para expresar futuro y que en su lugar hay una gran preferencia por el futuro perifrástico. Esto es cierto hasta cierta medida, es decir, sí es cierto que hay un futuro perifrástico que es preferido por los mexicanos, por los hablantes de español mexicano, para expresar futuro, sobre todo futuro inmediato. Sin embargo, el futuro morfológico no está muerto y vista mucho de estarlo, y que se utiliza en una diversidad de géneros discursivos, pero no solamente con valor de futuro cronológico, sino con una diversidad de valores que vamos a ver a continuación en la parte del marco teórico. Así pues, estos valores discursivos en diferentes géneros van desde la ubicación del verbo en futuro cronológico como el balón sale de la cancha y será consecuencia, y será tiro de esquina para los rojiblancos. Y aquí estamos hablando de un futuro casi casi inmediato. O sea, el balón sale de la cancha y, por lo tanto, en unos segundos habrá tiro de esquina. Asimismo, en el caso de Matebón, él señala que se emplea en contextos de exhortación o mandato, en los que llega a sustituir al imperativo o incluso a un infinitivo yusivo. La orden que expresa este tiempo verbal, de acuerdo con este autor, es inapelable, ya que no admite réplica. Entonces, aquí tenemos en el marco de una receta de cocina, luego batir a las claras hasta que formen picos rígidos con una batidora de pie o una batidora eléctrica de mano. Igualmente, de acuerdo con Rodríguez Rosique, esta forma verbal se utiliza para expresar un valor concesivo que también se designa como un futuro distanciador, como en este caso de, pues tu casa será muy decente, pero es repugnante. Asimismo, Juliano dice que este futuro morfológico puede expresar un valor modal hipotético, como es el caso de nuestro ejemplo número 4. Si gana el equipo mexicano, se pondrá un punto de Canadá. Un valor dubitativo, no sé si valdrá la pena entrar en este tipo de cosas, y un valor de sorpresa o de desconcierto, como, ¿será posible lo que me cuentas? Asimismo, de acuerdo con Geno, este futuro también puede expresar cortesía, sobre todo en enunciados de corte interrogativo, que están dirigidos a una segunda persona, a fin, de alguna manera, de mostrar amabilidad, como en el caso de este ejemplo. ¿Tendrá usted información al respecto? Bueno, pues ahora bien, nuestra propuesta didáctica consiste en seis grandes pasos que vamos a trabajar o que nos proponemos trabajar con diversos géneros discursivos. La primera fase consiste en partir de la observación de textos auténticos, de géneros discursivos auténticos. Posteriormente, identificar los futuros morfológicos al interior de esos textos, para posteriormente determinar su funcionamiento y sus valores. Luego, llevar a cabo una discusión entre los participantes del grupo y culminar con la búsqueda de otros ejemplos de futuros morfológicos en otros géneros discursivos, auténticos, por supuesto, para analizarlos y presentarlos en clase y, por supuesto, tener una discusión enriquecedora. Y, por último, bueno, ya en una etapa muchísimo más desafiante, es la producción de ciertos géneros discursivos por parte de los estudiantes con la presencia, entre otros tiempos verbales, del futuro morfológico, con esta diversidad de valores, o dependiendo, por supuesto, del género, pues diferentes valores discursivos. Aquí están algunos géneros discursivos y algunos valores que pretendemos analizar y pretendemos trabajar en la secuencia didáctica que proponemos. Uno de ellos es una nota deportiva en donde en el titular aparece un triunfo más y Rafael Nadal será el máximo ganador de Grand Slams en la historia. Eso es un poco un futuro a manera de hipótesis, ¿no? Si Rafael Nadal gana o triunfa el próximo partido, será el máximo ganador de Grand Slams en la historia. Y, posteriormente, tenemos el primer párrafo de la nota en donde se habla del tenista español que pasó a la final del Abierto de Australia tras superar a Matteo Barrettini y enfrentará ahora al ruso Daniel Medvedev. En este caso, enfrentará, sí es un futuro más cronológico, porque luego de haber derrotado al italiano, bueno, pues en un día o dos, se enfrentará al ruso. Ahora bien, tenemos otro género discursivo, en este caso, la receta de cocina, en donde, bueno, pues se habla de los pasos para crear una tarta sin gluten. Y en este caso tenemos, en esta sección definiremos cómo hacer una tarta para celíacos, por lo que te dejaremos una secuencia de pasos que te ayudarán en la elaboración y en la posterior cocción del póster. En este caso, pues es un futuro a manera de presente, en realidad, porque en esta sección definiremos, bueno, pues es que en esta sección se está definiendo cómo hacer una tarta y se está dejando una secuencia de pasos que le van a ayudar, por supuesto, ahora sí un futuro más inmediato, que le van a ayudar al lector a elaborar su postre, ¿no?, y confeccionar su postre. Y bueno, en este caso tenemos el primer paso en donde se habla de cómo utilizar el tamaño del molde y no sé cuánto, y que esto permitirá que la mezcla de ingredientes pueda ser trasladada de manera cómoda. Entonces, sí es cierto que esto es entre un futuro cronológico casi inmediato, dependiendo de cómo lo lea el lector, el público, receptor, y sobre todo si está elaborando ya la receta, bueno, pues será casi inmediato, ¿no? Pero en el segundo paso se encuentran, pues, tres futuros muy interesantes. Luego deberás continuar batiendo, pero más lento. Posteriormente deberás batir las yemas utilizando el sobrante del azúcar y notarás cómo las yemas adoptan un tono blanquecino. Aquí, sobre todo, la presencia de la perífrasis verbal de ver más infinitivo en futuro morfológico, bueno, pues sí despliega un valor de dilución, ¿no?, de imperativo. Y bueno, prácticamente, pues, una obligación a hacer, digamos, el batido de acuerdo con las instrucciones que se están dando para que, pues, se logre esta tarta, ¿no? Y bueno, otro género discursivo que nos parece importante trabajar en esta propuesta didáctica, pues, es justamente la biografía. En este caso tenemos la biografía del alemán Hans Morgentau, y bueno, aquí tenemos politólogo y abogado alemán que nació en el seno de una familia judía. Su pensamiento, que seguirá una línea realista, estará influido por autores tan importantes como San Agustín, Reinhold, Nibus, Max Weber, entre otros. Publicará varias obras, la primera en 1946, Hombre, el científico versus políticas de poder, donde expone los rasgos filosóficos de su pensamiento. En 1948 publicará, su obra más importante, y la que lo convertirá en el padre del realismo de las relaciones internacionales, política entre naciones, etcétera. Aquí lo que estamos viendo es un futuro morfológico con tintes totalmente de pretérito, de pasado, en donde, bueno, pues, se presenta la biografía, la vida de un autor que ya murió, pero cuyo hilo conductor está constituido por el futuro morfológico. Entonces, es una manera de presentar la biografía, la vida de alguien. Ahora bien, bueno, pues, ¿qué resultados estamos esperando? Pues, esencialmente, son tres los resultados que estamos esperando con esta propuesta didáctica. Uno, que los estudiantes, por supuesto, conozcan la formación del futuro morfológico y que, además, sepan que no está muerto, sino que, justamente, si bien el futuro perifrástico se utiliza con más recurrencia para hablar de futuro, pues, que el futuro morfológico también es utilizado, ¿no? Con otros valores y con otras intenciones comunicativas, pero que también se utiliza. Que nuestros estudiantes, pues, sean conscientes de la diversidad de valores que puede desplegar el futuro con base en el análisis de textos auténticos. Y, finalmente, que sí es el desafío más grande, pues, es que los estudiantes sean capaces de utilizar este futuro morfológico en diversos géneros discursivos con valores de yusión, de pasado, de futuro hipotético, de probabilidad, de duda, de sorpresa, de desconcierto, etcétera. Como conclusiones, podemos señalar que el hecho de enseñar el futuro morfológico y sus diversos valores discursivos con base en textos auténticos resulta, de alguna manera, novedoso y, sobre todo, de utilidad para los aprendientes de español como lengua extranjera o como lengua segunda, ya que, en libros de texto de español, pues, se reduce su enseñanza a la expresión de un futuro cronológico e, incluso, como ya lo mencionábamos, se le relega a un segundo plano por la presencia y por la preferencia del futuro perifrástico. Asimismo, consideramos que, con esta propuesta, los estudiantes podrán estar motivados por aprender el español examinando una diversidad de textos cotidianos, interesantes y de diversos grados de dificultad y no frases aisladas, inventadas, sino realmente textos que existen y que han sido concebidos con diversos fines comunicativos. Pues, esto es todo de mi parte. Aquí les dejo las referencias bibliográficas más importantes. Y, bueno, pues, simplemente les agradezco muchísimo su presencia y estoy atenta a cualquier comentario, pregunta o sugerencia de su parte. Muchísimas gracias. Hasta pronto.